Premio Joven Empresario y Reconocimiento por la Innovación y el Uso de la Tecnología. Comenzó como empresaria a finales del año 2012. Este camino que emprendió gracias a que advirtió que en su entorno había la necesidad de un determinado producto, producto que su empresa fabrica. Encontró una idea de negocio en primer lugar en el sector agrícola que tan importante es en nuestra localidad, pero también en nuestra provincia y comunidad autónoma. Con el paso del tiempo descubrieron que en Martos había una necesidad en el sector del automóvil, una lámina que protegiera los diferentes productos que se fabricaban en las empresas del polígono industrial. Por eso decidieron investigar con su personal acerca de las diferentes características que necesitaban y desarrollaron el producto que actualmente sirven a la mayoría de dichas empresas. Desde hace algunos años, el plástico está siendo tema de debate mundial por su repercusión en el medio ambiente. Se propuso investigar e innovar para que sus productos tuvieran el menor impacto medioambiental posible. A través de la agencia IDEA, les concedieron una ayuda para la investigación acerca de la posibilidad de crear un material que fuera biodegradable y a su vez adecuado para sus productos. Desde 2012, TC Cop Martos experimenta una trayectoria ascendente tanto por volumen de facturación como por captación de clientes. Todo esto ha sido posible gracias a la actualización permanente de conocimientos en procesos del sector del plástico y del fin. Su filosofía de empresa es la evolución en función de las necesidades del mercado, innovando en productos que a su vez mejoren las de sus clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!